...de la FELCDE y voy a ceder para eso la palabra a su señora hermana, quien va a hacer conocer esta denuncia, primeramente en forma, después posteriormente en forma formal. Muy buenos días a todos, compañeros, amigos. Les pido yo, lo único que pido es justicia para mi hermano, porque ayer mi hermana, cuando lo fue a visitar en la tarde, llevándose un pesito, antes de ella habían entrado una persona, ¿no?, la cual mi hermano no lo conoce, indicándole que ya está en San Pedro, listo, ni bien entras, te van a enfriar, con esa palabra. O sea, en otras palabras, que ni bien llega mi hermano a San Pedro, lo van a matar. Por eso les pido justicia, lo único que pido es justicia y libertad por mi hermano, porque él no ha hecho nada, no ha matado, no ha robado, no ha violado. Señor fiscal, señor juez, a piadas de mi hermano, él tiene familia, tiene hijos, ¿por qué le están asuidando su vida así? Yo solo le pido justicia para mi hermano, que lo liberen, porque él no ha hecho nada. Señora, ¿qué es lo que ha pasado en definitiva? ¿Por qué está en la FELCDE? ¿Cuál es el argumento? ¿Qué dice la otra parte? Bueno, maliciosamente la directora de la JAM, siendo su jefa del periodista Ahora Aprendido, le ha pedido que realice un meme. Esta situación es mucho más grave de lo que se piensa, puesto que con la amenaza que le han hecho al periodista, él tiene miedo que él hable y que él cuente qué memes le ha pedido hacer esta directora, qué información, él tiene mucha información y lamentablemente está sufriendo el total acoso de la justicia boliviana y del poder. En este caso, ayer ya se le ha amenazado de muerte y bueno, nosotros estamos en esta situación esperando, vamos a plantear una acción de libertad correctiva, puesto que él indica que en San Pedro ya están esperando para matarlo, para callarlo, porque él conoce y sabe muchos datos importantes, cómo se maneja esta institución, a quiénes se hacen los panfleteos, puesto que él ha sido contratado, tiene el contrato para el manejo de redes. Gracias.